Sí, ha sido el principal resultado de esos trabajos de los buzos arqueólogos que han estado trabajando en esta ensenada de Arnau, han encontrado esa embarcación que está muy cerquita de los cañones. Ahora hay que investigar, habrá que saber si pertenecen a este barco hundido. Esa es la principal hipótesis, que los 13 cañones hundidos en la ensenada de Arnau pertenecen a ese pecio que los buzos arqueólogos se han encontrado durante sus 10 días de trabajo en este entorno. El barco apareció tras seguir restos de elementos que podrían haber viajado en su interior. Había materiales que por su origen nos daban una pista de que ese material no había sido arrojado por cubierta, que se utilizan para el mantenimiento del buque, y eso un buque nunca lo desecha por mal que esté el tiempo. Creen que hay muchas posibilidades de que ese barco se fuera a pique con sus cañones. Lo que han visto del pecio, sobre unos 10 metros cuadrados de superficie, les indica que está en buen estado de conservación. Hay que determinar ahora si todos estos elementos pertenecen a la misma época y plantear una campaña de investigación específica sobre el barco. Propondremos al principado regresar con una campaña también de 10 o 15 días para excavar el pecio o por lo menos hacer unos sondeos para ver qué alcance tiene. Bajo estas aguas hay 13 cañones. Algunos de ellos miden más de 3 metros y medio, lo que da idea de las dimensiones de un barco que no podrá verse si finalmente este lugar se convierte en un yacimiento subacuático que podrá ser visitado por aquellas personas interesadas y con conocimientos básicos de buceo. Lo que pretendemos es que los cañones, que es un atractivo turístico, sí se puedan ser visitables, porque del pecio no se va a ver nada. Se va a investigar, se van a hacer los estudios oportunos y después se va a volver a tapar. Estudios que podrían llegar el próximo año. Estudios que podrían llegar el próximo año.